Hola amigos, bienvenidos a este espacio, aquí y ahora con Ani. Es un espacio dedicado al cultivo de nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Les agradezco por estar aquí presentes y por acompañarme durante todo este recogido. Va a ser un recogido maravilloso de crecimiento personal para todos nosotros. Bienvenidos. Y ahora sí amigos, vamos a entrar en materia, vamos a empezar con nuestro tema del día, que además va a ser un tema que a todos nos va a llegar muchísimo, es un tema importante. ¿Cómo vamos a planear? ¿Cómo planeamos nuestro año? ¿Cómo vamos a planear el año que vamos a empezar? Como parte de esta planeación, hoy vamos a tener a unos expertos que nos van a ayudar desde la óptica de qué les funciona a ellos, nos van a enseñar cómo podemos planear nosotros mismos. Es súper importante la planeación, como ustedes saben, como parte de una vida ordenada, de una casa ordenada. La planeación hace parte de todo lo que tenemos que construir para nuestro más alto bien. Los invito a este maravilloso programa de Cómo planear nuestro año. Continuamos con nuestro programa Aquí y Ahora con Ani. Ahora es nuestra sesión Soy como como. Como ustedes saben, lo que comemos nos define, somos lo que comemos. Entonces, haciendo el honor hoy a mi traje, haciendo el honor a mi querido Seth y al color que más me gusta que es el verde, los voy a invitar a que abramos las neveras y vamos a sacar todo lo que encontremos de color verde. Les doy ideas, manzana verde, apio, limón, nuestra querida espinaca bebé, espárragos, espárragos también nos sirven para nuestra infusión verde. ¿Y qué vamos a hacer? Los vamos a lavar muy bien, ojalá sean productos orgánicos que como saben, nos favorecen muchísimo más, han sido contaminados con pesticidas. Vamos a aplicarlos en trozos muy pequeños y vamos a depositarlos dentro del bule, dentro de nuestra licuadora y vamos a hacer un delicioso zumo. Este zumo lo puedes tomar directamente si no te afectan, digamos, los residuos pequeños o puedes colarlo y vamos a tomarnos este zumo como desayuno, ojalá a las 6 de la mañana, ojalá en ayunas. ¿Para qué me sirve? Ustedes dirán, Ani, ¿para qué me sirve hacerme este zumo y tomármelo? Bueno, la piel te mejora muchísimo, el cabello toma muchísimo más brillo, la piel en general de todo nuestro cuerpo se ve muchísimo mejor y ganas años. ¿También para qué me sirve? Me ayuda a luchar contra todo lo que son los radicales que están presentes ahora con esta vida de tanto estrés en todos. Entonces los invito a que sean como comen y a que estén siempre en esta sesión que les voy a estar dando tips para que se alimenten muy bien. ¡Gracias! Un hermoso colibrí y un hermoso loto. El colibrí llega al loto y ponemos luz en nuestra mirada. Lusificamos nuestra mirada, la llenamos de amor. Luz en nuestras palabras, amor en nuestras palabras, solo bondad debe salir de nuestros labios. Nuestra garganta, nuestra tiroides que nos regula. Amor y luz para esta zona poderosa. Volvemos con nuestro colibrí y luz en nuestro corazón, amor. Vamos a abrir ese corazón, vamos a entregarnos de verdad, vamos a entregar nuestro corazón. Y nuestras hermosas decisiones, vamos a fortalecerla. Nuestro abdomen son nuestras decisiones. Y nuestra raíz, fuerza. Alrededor de nosotras, solo luz y amor. ¡Gracias! 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 Hola amigos, bienvenidos aquí ahora con Ani, con una maravillosa invitada a nuestro Cemento Bellas por dentro y por fuera. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado a este programa, me encanta la verdad, me encanta el tema que has hecho. ¿Te gusta el Cemento Bellas? Te decía ahora que Bellas por dentro y por fuera tiene como propósito trabajar desde el interior, pero cuando sales, cuando ya has trabajado en ti, cuando estás fortaleciéndote por dentro, bueno, necesitamos que te veas hermosa por fuera. Y en este caso, pues tú eres la especialista. Entonces te tenemos aquí para que nos cuentes. Cuéntanos, ¿cómo hacer para vernos más bellas por fuera? Sandra, ¿tú que eres una make-up experta de este tema? A mí me encanta el maquillaje porque cuando uno se maquilla se siente bello. Y yo lo hago todos los días, me levanto, me baño, me maquillo para ponerme bella. Estamos en estas temporadas cambiantes aquí en Houston que nos pega a veces tanto el clima. ¿Cómo hacer para verme natural pero que mi piel se vea también oxigenada, que no me vea como con esas arruguitas que son típicas de esta época, de esta temporada? Ponerse una buena humectante en la piel para que se vea humectada porque con el frío se nos seca la piel y tenemos que humectar esta parte de acá, más que todo acá porque no tenemos células grasosas en esta parte. Entonces, es muy importante ponerse cremas acá. Ok, fenomenal. Para que no se nos hagan las arruguitas. Ok, fenomenal. Y entonces, ¿cómo nos reímos? Bueno, otra pregunta. O sea, ¿cómo hago para resaltar? O sea, quiero resaltar, no me quiero ver tan maquillada porque no me gusta. Me quiero ver natural pero quiero resaltar mis facciones. Y estoy en casa en este momento. ¿Qué hago? Yo uso la CC Cream, es una crema con color, es un humectante, trae protector solar. Ok. Y nos protege la piel, nos humecta, tiene color, no es muy pesada para la piel y se ve divina, se ve divina la piel, se ve natural. Oh, qué bueno, Sandra. Gracias por estos valiosos consejos en Aquí Ahora con Ani. Ahora, bueno, cuéntanos de ti, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos toda esta cantidad de consejos que nos da? ¿Dónde nos enseñas a maquillarnos? Ya me estás a mí dando clases, citas, junto a Patricia Fonseca que también sabes que me colabora mucho en esta sesión. Pero, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te pueden ubicar las chicas? Mi número de teléfono es 832-715-3090. Yo vivo en Katy y hago maquillaje solo por cita. ¿Solo por cita? Solo por cita. ¿Y alguna vez haces cursos o algo donde las chicas puedan ir a un grupo de chicas y que tú les enseñes? Sí, también puedo hacer clases de maquillaje individual y en grupo. ¿Y tus redes sociales? ¿Dónde puede la gente encontrarte, ubicarte en redes sociales, todas las amigas que nos están viendo en este momento en casa? Me pueden encontrar en Facebook como Sandra Verónica. ¿Sandra Verónica? ¿Algún apellido o algo así? No, Sandra Verónica. Bueno, entran aquí ahora con Ani, Sandra yo la tengo obviamente, nos seguimos mutuamente porque yo soy admiradora de su trabajo y encuentran en el Facebook de Ani Aguilar, encuentran a Sandra Verónica o la buscan como Sandra Verónica. Tu cara es irreconocible, así que imperdible. Uno te ve y no te pierdes porque eres única, tienes una belleza hermosa por dentro y por fuera. Muchas gracias. La idea con Sandra es seguir construyendo también este cemento y mirar cómo nos va, cómo les ayudamos, cómo les damos muchísimos tips. Recuerden cuidarse mucho por fuera, pero recuerden trabajar mucho por dentro. Entonces, nos tomamos ocho vasos de agua al día, que es lo que yo siempre recomiendo, Sandra. Sí, mucha agua para hidratar nuestra piel. Pero meditamos ocho minutos al día para vernos más tranquilas, para estar más llenas de amor, para estar bellas por dentro y por fuera. Gracias por estar en este cemento, me encanta. Gracias por invitarme. Eres maravillosa, gracias por tus consejos. Recuerden seguir las redes sociales, Ana Verónica va a estar apoyándome muchísimo, va a estar colaborando conmigo, hace parte del equipo. Entonces, los invito a que la sigan, va a estar en nuestros eventos, va a estar acompañándome siempre que esté yo en eventos. Entonces, los invito a que la sigan, a que estén trabajando de la mano con ella, pueden hacer sus llamadas, dejarnos sus preguntas, inclusive en nuestras redes sociales, que vamos a estar muy pendientes de ustedes en el cemento, ellas por dentro y por fuera. Gracias. Gracias. Gracias, Ana. Ahora vamos a mirar ese viaje que nos va a transformar, ese viaje del alma para el alma. Hoy les voy a dar unos tips que me han funcionado a mí en algunos de los viajes que he hecho y que considero que es importante tenerlos en cuenta. Te recomiendo empezar desde ahora a planear tu viaje con por lo menos tres o cuatro meses de anticipación. Si tienes un poco más de tiempo, fenómena, entre más tiempo tengas, mejor va a ser tu viaje. Otra cosa que te recomiendo muchísimo es, bueno, decidir, ¿cuál es el destino que quieres? ¿Qué quiero? ¿Quiero ir al frío? ¿Quiero ir a la playa? ¿Quiero ir a conocer pueblos? ¿A conocer ciudades? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Súper importante. ¿Quiénes van a viajar conmigo? Entonces definir qué miembros de la familia se van a ir. Ojalá se vayan todos, me encantaría. Bueno, y aquí en viajes me van a escuchar esta frase siempre. Hasta que se la aprendan y me la aprendan. Recuerden, me ha dado muchísimo resultado una frase que les va a dar muchísima risa. Ciudad bonita, hotel feo. Ciudad fea, hotel bonito. Entonces, ténganlo muy en cuenta porque en serio da muchísimos resultados. Y ya terminando con lo que es nuestra planeación del viaje, bueno, ya tengo mis costos, ahora digo, me va a costar tanto, no tengo todo el presupuesto, pues empiezo a hacer los recortes que correspondan a mi viaje. Y amigos, no dejen de viajar, es hora de empezar a planearlo. Si empiezas a planearlo, desde ahora vas a poder irte con tu familia a estos destinos que transforman el alma. Para esta ocasión y en toda, toda esta sesión de viajes del alma para el alma, les voy a estar recomendando un lugar transformador. Yo sé lo que son los encantos de mi borinquen hermosa, por eso la quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa. Preciosa Yo sé de sus hembras trigueñas, sé del olor de sus rosas, un beso a mi tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa. Y ahora es que comprendo, porque ahora es que comprendo, que aunque pase lo que pase, yo seré puertorriqueño, yo seré puertorriqueño, por donde quiera que ande. Porque lo llevo en la sangre, por herencia de mis padres, y con orgullo repito, yo te quiero, puertorriqueño, yo te quiero, puertorriqueño. Y por eso es que me nace hoy, dedicarle este canto, a cenote, jibarito Rafael, y a mi isla del encanto, yo te quiero, puertorriqueño. Sí, la vida es así, tan de sorpresas, tan llena de dudas, buscamos respuestas siempre. Y cuando surgen las preguntas acerca de lo más importante para ti, nosotros estamos ahí para resolverlas, porque para nosotros lo más importante es tú te entiendas. Hola amigos, tengo un gran invitado en este día, en este primer programa, que es el programa que nos va a dar todo lo que va a ser nuestro recorrido. Este invitado es colombiano, es un hombre que ha transformado la vida de más de 80.000 niños en los andes colombianos. Es un hombre que ha sido gestor para muchos y ejemplo para muchos de transformación. Es papá Jaime. Papá Jaime, te doy la bienvenida. Gracias por llevarnos a evolucionar, gracias por mostrarnos cómo tú has logrado hacer que más de 80.000 niños transformen su vida y que desde las calles encuentren una oportunidad. Y que vean en ti a ese papá, a ese papá Jaime que los ayuda, a ese papá que nunca los ha dejado solos. Gracias, bienvenido a este que va a ser tu programa y tu segmento. Gracias por traernos toda esa luz aquí. Papá Jaime, bienvenido desde mi corazón. Hola. ¿No has sentido alguna vez en tu vida que sientes que el mundo se derrumba a tus pies o te estresas, te angustias y no sabes cómo resolver ese problema? ¿De dónde viene todo esto? De que te estás enganchando en el pasado o en el futuro. Cuando te devuelves y empiezas a romear pasado, tienes más o menos 75.000 pensamientos por día que son repetitivos, inconscientes y la mayoría negativos. Traes el pasado que no existe al presente te angustias, te estresas, te tensionas, te deprimes y sufres. O te vas al futuro con miedo, con angustia, con dolor. Vives, no vienes, sobrevives. Porque en esos viajes del pasado al futuro te desgastas física, mental y emocionalmente. ¿Por qué? Porque no estás viviendo aquí, en el presente, ahora y consciente. Cuando tú estás consciente puedes reemplazar uno de esos 75.000 pensamientos negativos, repetitivos, inconscientes, lo reemplazas por positivo, lo ignoras o lo dejas pasar e inmediatamente desenergetizas el poder del pensamiento que te causa estrés y empiezas a sentirte muy bien. Por eso es tan importante la auto-observación que es el primer paso a la liberación interior. Cuando tú en silencio te observas y observas esos pensamientos los empiezas a reemplazar, a entender que esos pensamientos no eres tú, que es simplemente un pensamiento que llega y así como llega pasa. Son 75.000 millones de neuronas que están generando millones de impulsos eléctricos y esos impulsos eléctricos forman ese pensamiento que cuando es negativo inhibe la serotonina, cuando es positivo libera la serotonina y te sientes bien. por eso es tan importante estar presente, consciente, consciente de tu respiración, consciente de esos pensamientos, consciente de lo que estás viendo. Cuando estás totalmente inmerso en este presente eterno, feliz, alegre, todo, absolutamente todo, cambia para ti. Cuando tú cambias la forma de mirar las cosas, instantáneamente las cosas cambian su forma. Y cuando hablamos de vivir en el momento presente, es cuando tenemos que trabajar ¿qué? La espiritualidad. La espiritualidad es cuando tú no le das a nada ni a nadie el poder de perturbar. Estás en el espíritu, estás en el amor, estás con Dios, trasciendes el ego, el miedo y la aprobación y entras a una dimensión donde puedes disfrutar a plenitud de tu vida. Por eso es tan importante trabajar en cuerpo, la mente y el espíritu y tener ese balance perfecto. Todo extremo es vicioso. Por eso siempre trata de mantener el balance, siempre estar observando. Si tienes una enfermedad, no te concentres en la enfermedad. La aceptas, la entiendes, la comprendes y la liberas, te empiezas a sanar. Si tienes un problema económico, no te concentras en el problema, concéntrate en qué, en la solución, cómo lo vas a lograr conseguir, en agradecer. Cuando tú te alineas en la frecuencia, vibratoria, ese deseo, eso que tú deseas para ti, es lo que atraes a tu vida. Por eso es tan importante vivir en el presente, disfrutando lo que tienes plenamente. En cada momento, tu gran desafío, a partir de hoy, encontrar al amor en cada cosa simple que haces. Cuando tú encuentras el amor en cada cosa simple que haces, en cada cosa simple que haces, le das sentido, significado a tu vida y después puedes dar lo mejor de ti a los demás y hacer felices a mucha gente. por eso, por eso, nunca, nunca, nunca jamás dejes de soñar. Ponle alas a esa gran imaginación y a tu gran creatividad y tren de aterrizaje a esos sueños y volarás tan alto que el cielo se hará pequeño para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! El Huila Colombia para el mundo Música, Danza y Folclor será lo que se vivirá en Houston Tetras en el primer Festival Infantil Internacional del Bambuco que se realizará del 20 al 27 de mayo del 2017. Yo, Carla del Marte, Ani Roja, Reina Infantil Internacional del Bambuco y reina anfitriona de este magno evento, invito a todas las niñas hispanas radicadas en los Estados Unidos y que estén entre los 8 a 13 años que amen al folclor huilense. Cuando el huila muestra su folclor, Colombia y el mundo bailan también. Música, 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 Saludándolos, en este momento quiero presentarles a una persona que nos va a acompañar que está con nosotros, que ha estado desde el inicio del proyecto y que tiene en este momento su debut aquí frente a ustedes. Es una mujer antioqueña, colombiana, a quien aprecio demasiado, por quien tengo un gran respeto y a quien agradezco que haya traído todos esos seres de luz que durante toda su vida la han acompañado a este programa. Ella es, sin más triámbulos, Gloria Rayave, Gloria, gracias por estar aquí. Gloria es una mujer con una hoja de vida admirable, ya van a saber muchísimo más de ella. Es un ser que ha trascendido, es un ser que ha encontrado a través de todo lo que ha sido su vida y lo que han sido sus vivencias, se ha encontrado a ella. Y cuando hablas con Gloria le preguntas cuál es tu mayor logro y es haberse encontrado y estar en el proceso de encontrarse a ella. Y cada día admirarse con todos los descubrimientos que hace de ella. Nos encontramos por la magia de los ángeles y aquí estás y gracias por estar acá, Gloria. Todo mi amor para ti, bienvenida. Guíanos, muéstranos todo lo que tienes para enseñarnos y aquí en Houston te estaremos esperando con todo el corazón ahora en marzo que vengas. Bienvenida, amiga, a este programa. Gracias, Gloria, por estar aquí. Hola, Ani. Feliz de estar aquí en tu programa Aquí y Ahora con Ani. Saludos a todas y a todos. El tema que nos tiene hoy acá es cómo planear exitosamente el año 2017. En esta época todo el mundo está haciendo muchos planes. Bajar de peso, pagar las deudas, este año si consigo pareja, este año termino la carrera que dije empezar, este año voy a ser más responsable en mi trabajo, este año me proponé salir a tiempo desde mi casa para llegar a mis compromisos oportunamente y un sinnúmero, un sinnúmero de propósitos que cuando finalizan los años la mayoría de las veces solo se quedaron en propósito. Y es porque está muy bien fundamentado querer cambiar, querer ser mejor, sin embargo, no es necesario que finalice un año para hacer un propósito, aunque un corte es excelente para definir en qué momento quiero hacer un cambio porque denota una transición. Para este 2017 yo los quiero invitar a trabajarse ustedes mismos. Es muy importante llegar temprano, es muy importante tener buena salud y para eso es necesario tener un peso adecuado. Es importante terminar esa carrera, es importante terminar las cosas que hemos comenzado, lograr los propósitos, los objetivos y a quien no tener pareja, encontrar una pareja adecuada. Lo que nos está sucediendo a la mayoría de los seres humanos es que queremos lograr un montón de cosas sin un compromiso. Entonces, esos propósitos terminan en fracaso porque pensamos que si hago un mapa al tesoro, que si hago un mapa en los sueños, que si voy a un taller, se van a realizar todo ese montón de cosas que quiero y resulta que el universo no responde a la inercia, jamás responde a la inercia. Entonces, es empezarme a evaluar yo mismo qué es lo que más me cuesta y en cositas pequeñas, sencillas, en solo por hoy, solo por hoy haré esto, solo por hoy lo haré bien, solo por hoy terminaré aquella cosa que comencé. Para terminar con éxito los proyectos de 2017 es necesario revisarnos a nosotros mismos. No es necesario pagarse el super gimnasio, hacerse la lipo, colocarse prótesis, hacerse una cirugía, colocarse botos, estirarse la cara para conseguir un novio. ¿Qué tal si en lugar de hacer eso me convierto en una excelente opción de pareja? Si en lugar de andar buscando el hombre ideal o la mujer ideal, primero yo me convierto en una excelente opción de amor para esa persona que va a llegar y por ley de correspondencia, ley de atracción, atraeré a una pareja maravillosa. ¿Qué tal si descubro en mí qué es lo que me lleva a comer, a comer, a comer? ¿Qué es esa ansiedad? ¿Cuál es el problema no resuelto de la niñez, de la adolescencia, durante el embarazo de mi mamá? ¿Qué es lo que no hay resuelto en mí que me incita a tener una ansiedad permanente por la comida? ¿Qué es lo que no me deja terminar lo que comienzo? Y para eso ya hay muchas herramientas. La bio-neuroemoción, la hipnosis, el compromiso, muchas veces las personas no lo logran porque no tienen las herramientas adecuadas. Para eso no se necesita mucho dinero, podemos encontrar mucha información de cómo trabajarnos a nosotros mismos. Así pues, que la forma de lograr exitosamente nuestros proyectos para el año 2017 es comenzar a trabajar en nosotros. Lo primero, mucho optimismo, mucha actitud mental positiva y pensar que cada cosa, cada cosa que pasa en nuestra vida tiene un propósito de amor. Dejemos el pesimismo a un lado, siempre que nos pasa algo pensamos que viene algo peor, siempre que nos pasa algo es porque lo que viene es mejor. Soltemos, amémonos, seamos responsables con nosotros mismos y se van a dar cuenta cómo seremos de exitosos con nuestros propósitos, buscando realmente dónde está la fuente que genera esa incapacidad de lograrlos. Les hablo Gloria Arroyave desde Medellín, Colombia y pronto nos veremos en Houston. Ani, gracias por invitarme, un gran abrazo y un beso para todos. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!